Si sacamos claro en esa reunión, fueron dos cuestiones fundamentales. Una es que seguiremos reuniéndonos, creo que tenemos muchas cosas en común estos municipios para poner encima de la mesa la Comunidad de Madrid y luego otra, mucho más preocupante todavía, porque yo pensaba que había sido el único que le había escrito la carta a los Reyes Magos, pero vi que hay más municipios, ningún municipio había sido recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me parece inconcebible que en el mes de prácticamente febrero, estamos últimos de enero, a estas alturas no se haya juntado con ninguno de los ayuntamientos que representábamos allí aproximadamente un millón y medio de personas. Me parece que no es de recibo. Creo que una presidenta de una comunidad como es la Comunidad de Madrid al menos tiene que escucharnos. Luego ya debería dar solución a alguno de los problemas, pero al menos sentarse con los alcaldes y que tengamos la posibilidad de plantearle cuál es la problemática de nuestros municipios. Entonces, yo no he tenido noticias de esa reunión, le mandé una tercera carta a la presidenta y quizá puse encima de la mesa esa carta a los Reyes Magos demandando y evidenciando la falta de compromiso común en el municipio, pero cuando te juntas con otros alcaldes y ves que están en la misma situación, me parece preocupante la falta de gobierno en la Comunidad de Madrid.